Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy Richie. Bienvenidos un día más al Charco Colby. Definitivamente estamos en una era súper disruptiva, donde la tecnología avanza día a día a pasos agigantados. Yo les quiero tocar un tema que no lo voy a tocar como un tema nuevo, pero es un tema súper atractivo. Un tema que crece todos los días. Esto permite llevar la imaginación del ser humano a otro nivel. Así que no te muevas, que ya iniciamos. Y sí, estoy hablando de las impresoras 3D y sus aplicaciones. Pero antes de meternos en este mundo de las impresoras, ¿para qué sirve una impresora 3D? Bueno, la respuesta es muy fácil. Sirve técnicamente para todo. No hay límites, sino que lo diga esa impresora de concreto o esa impresora de cortes de carne. Y es que estamos frente al eslabón de la era digital, donde ya vamos a poder plasmar físicamente todas nuestras ideas que teníamos hechas de forma digital. En nuestra computadora, en nuestra tablet o en nuestro smartphone. Y hablemos de los dos tipos de modelos más comunes, los más populares. Creo yo que por ser tan asequibles, se han vuelto tan populares. Estamos hablando de la impresora de resina, la conocida como SDLA o SLP, o la impresora de filamento FFF o FDM. ¿Cómo funciona la impresora de resina? Se introduce la resina líquida dentro de la impresora y mediante impacto de luz ultravioleta va formando la pieza. En la otra acera tenemos las impresoras de filamento, que se introduce un hilo a través de un extrusor caliente que va evitando el material y en un sistema de tres ejes va formando la pieza sobre una placa. En el mundo de los makers, como se le conoce a estos creadores, estos son los modelos más comunes. Todo esto depende mucho del presupuesto, porque para gustos y colores sobran tipos de impresoras y tipos de materiales. Por eso es importante buscar tal vez modelos comerciales o marcas reconocidas, que te brinden un buen soporte tanto en repuestos como en garantías. Y una pregunta muy importante es para qué vas a usar tu impresora 3D. Si la vas a usar para pasar tu tiempo libre como un hobby, o si bien le vas a dar un uso específico. Un tema muy importante a valorar es que si la impresora es un modelo open source. Esto quiere decir que hay toda una comunidad de makers detrás de ella, trabajando para solucionar problemas, solucionar errores, hacerle mejoras tanto físicas como un software que se pueden ir aplicando a la impresora. Otro tema importante es que si crees que necesitas saber hacer 3D o modelar en 3D para poder meterse en este mundo de la impresión, pues no es necesario. Te cuento que existen montones de librerías gratis, otras también se pagan los modelos, pero que se pueden descargar y simplemente se ponen en la impresora 3D y a imprimir. De verdad que para empezar, en este negocio o en este mundo de la impresión 3D, no hay ningún tipo de excusa, porque información en internet sobra, sobre tutoriales, sobre materiales y un montón de cosas más. Si vas a empezar a navegar y buscar información, no te olvides de hacerlo con la mejor fibra óptica del país, la fibra óptica de Colby. No te olvides de darle like, darle a la campanita para que no te perdas de los demás videos. Así que con esto nos vamos. Chao.